Muy buenas noches, bienvenidos a la clase del día de hoy. Me alegra que ya estén aquí acompañándome, agradeciendo a todos aquellos que se están conectando, díganme de dónde me están mirando para mandarle saludos directamente. Y para los que no me conocen, mi nombre es Andrés Orozco, soy profesor de inglés nativo de la ciudad de Chicago, ya con más de 10 años de experiencia, y pues bien, voy a empezar a mandar saludos a aquellos que ya están aquí con nosotros. Bueno, conmigo, ¿verdad? Y con ustedes también. Muy bien, pues aquí Emilio Rodríguez dice, Hello, good evening, how are you? Bless you and your family. Gracias Emilio, God bless you too. Saludos, y Patricia, saluda también, saludos para ti Patricia. Saludos para la gente de Cali, Colombia, ahí para Emilio y la gente. Para Lorena, que va llegando también, y para Patty desde San Diego. Pues, muchas gracias por acompañarme en esta maravillosa noche, y el día de hoy vamos a ver la parte que nos hizo falta. Recuerdan que la clase estaba un poco grandecita, estaba larguita, entonces la dividimos en dos. Hoy vamos a terminar la segunda parte de la lección número 3. También va llegando Ana Díaz con nosotros. Buenas noches, Ana y Araceli Pérez, good evening. Muy bien, pues gracias por acompañarme. También antes de empezar, me gustaría agradecer a aquellos que ya se cambiaron de la membresía plata a la membresía oro. Qué bueno que ya están disfrutando, ¿verdad? De todo el contenido, ahora sí sin restricciones. Pues, muchas gracias por la confianza. Y también quiero agradecer a aquellos que se han cambiado de la membresía gratuita a la membresía plata. Muchas gracias por su apoyo. Por supuesto, todo esto es un apoyo mutuo, ¿verdad? Ustedes me apoyan a mí, y yo los apoyo a ustedes. Y eso quiero agradecerles. Gracias, muchas gracias. También va llegando aquí Martina. Buenas noches, Martina. Bienvenida. Aquí tenemos a Margarito también. También que tengas una bonita noche. Y saludos para la gente de Hidalgo. Aquí también tenemos a Lisbeth, que saluda. Buenas noches. Melvin Castillo. Bienvenido, Melvin, desde Houston, Texas. Bienvenido, Melvin. Gracias por acompañarme a la transmisión. Y aquí ya llegaron algunos alumnos también, de los que forman parte de la membresía VIP. Pues, muchas gracias también por acompañarme, porque independientemente también de los cursos que ya están disponibles en mi sitio web, por supuesto que pueden beneficiarse, ¿no? De este curso también, que está en línea. Así que, pues bien, ya que he dado los saludos, vamos a empezar aquí con nuestra clase del día de hoy. Vamos a ver. Ok, aquí la tenemos ahora sí. Déjenme acomodar aquí un poquito. Y pues bien, en la clase anterior, si bien recuerdan, aprendimos los Possessive Nouns, aprendimos los Possessive Adjectives y nos toca ver ahora el Be From. Me parece que fue en lo que nos quedamos en el Be From. Vamos a ver en este de aquí. Ok, el Be From. Vamos a ver, vamos a empezar con nuestra clase y a ver la regla. The rule. The verb to be combined with the word from is used to give our nationality. Bien, pues la regla es que el verbo to be, combinado con la palabra from, se usa para dar nuestra nacionalidad. Vamos a ver los ejemplos. Aquí tenemos la estructura gramática al que la compone y empezamos con un sujeto. Recuerden, un sujeto es simplemente el pronombre personal como I, you, he, she, it, etc. Y también puede ser el nombre de la persona. Entonces, la estructura que compone es sujeto. Esto va seguido de un verbo to be. Y después del verbo to be, recuerden, el verbo to be es am, is, are, en su tiempo presente. Después la palabra from y por último, the country, el país. ¿De acuerdo? A ver aquí, déjenme ponerle el país. Ok, muy bien. Ahora vamos a ver cómo se hace esto. Si observan aquí en pantalla, aquí están los pronombres personales, por ejemplo, I, y luego tenemos he, she, it, y después tenemos el we, you, they. Y la conjugación correcta del verbo to be. Y para I usamos am. Así que puedo decir yo, I am from Mexico. O puedo usar la contracción que ya las aprendimos y decir, I'm from Mexico. ¿De acuerdo? Para los pronombres personales, he, she, it, diríamos, he is from Mexico. O, he's en su contracción. O, she's from Mexico. O, it is from Mexico. ¿De acuerdo? Y para los pronombres we, you y they, decimos we are from Mexico. O en su contracción, we're from Mexico. Muy bien. Ya que he explicado esto, ahora díganme en los comentarios, where are you from? De dónde son. ¿De acuerdo? Y vamos a ver aquí los comentarios mientras ustedes me ponen de dónde son. ¿De acuerdo? Ok. También, ¿quién más llegó aquí? También llegó Heidi. Que buenas noches desde Costa Rica. Pues, saludos para la gente de Costa Rica. También Gladys nos acompaña ya. Ya llegó. Bienvenida, Gladys. Qué bien que nos acompañas también en esta noche de transmisión. Estamos viendo, para los que van llegando, estamos viendo la segunda parte que quedó pendiente de lo que viene siendo la lección número 3 de este curso de inglés. Que por cierto, también recuerden que si tú estás viendo esta transmisión y tú dices, híjole, ya me perdí la lección 1 o 2, sin importar que vayamos en la lección 50 o en la lección 100, no importa dónde te encuentres, en qué lección, porque lo bueno de este curso en vivo es de que cada lección tiene su propio material de estudio para hacer sus ejercicios y su material didáctico, sus fichas, los ejercicios interactivos. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú te perdiste las otras clases, que de todos modos las puedes ver, ¿verdad? Porque están en mi canal, en la pestaña de listas de reproducciones, ahí encuentras el listado de todos los videos que van saliendo. Por lo tanto, si tú decides ver la lección 50, y nomás ves esa lección y si formas parte, por supuesto, de la membresía plata o la membresía oro, pues entonces tú descargas el material de esa lección y simplemente la estudias. Así que no hay problema, no es como que tienes que empezar desde cero para ver y no es como que te estás perdiendo los en vivo. Los en vivo se van a llevar a cabo como siempre los días lunes y miércoles a las 9 de la noche. Así que si ya vas entrando a esta transmisión en vivo y resulta que ya es grabada, ya quedó, ya se te pasó, no importa, vas a poder participar de ellas y también si quieres participar de la caja de comentarios en vivo para que yo te responda en tiempo real, va a ser necesario que estés suscrito a mi canal en YouTube que es totalmente gratis. Una vez que hagas tu suscripción, a los 60 segundos ya puedes empezar a comentar aquí en la caja de comentarios. Y pues bien, aquí tenemos, a ver, aquí dice Araceli, dice I am from Mexico. Muy bien, Araceli, eres de México. Perfecto, aquí Ana Díaz también dice I am from Mexico State. Ok, muy bien, nomás que recuerden que en el idioma inglés no usamos acento, ¿verdad? Entonces, México no lleva un acento. Aquí Patty dice I am from Guadalajara. Bien, ok, excelente. Saludos para la gente de Guadalajara, para el Estado de México y para el país de México. Aquí Emilio, he is from Colombia. Greetings to the people there in Colombia. Aquí también tenemos a Patricia, she is from Ecuador. Y tenemos, aquí dice Ramiro, a ver si con usted se aprende inglés. Pues yo también espero que sí, Ramiro. Mira, una de las cosas por las que normalmente las personas no aprenden inglés es la falta de constancia, la falta de disciplina y responsabilidad. Así que, no te estoy diciendo que eres un irresponsable, pero esos son los factores principales, ¿no? Ocupamos ser responsables y disciplinados, porque hay personas que después de durar 12, 2 o 3 meses estudiando, ya se le empieza a ser enfadoso, ya no quiere estudiar. Así que, si te quedas, Ramiro, hasta el final, yo te puedo garantizar que sí vas a lograr hablar inglés. Gracias a Dios, hasta ahorita, todos mis alumnos que me ha tocado trabajar con ellos, todos se convierten en personas bilingües. Así que, tú no vas a hacer la excepción. ¿De acuerdo? Y, pues, bien, aquí tenemos, aquí, Agustín, dice, he's from Tlaxcala, México, muy bien, y saludos para la gente de Tlaxcala, México, y Margarito, he's from Mexico, excelente, pues, muy bien, gracias a todos, y vamos a continuar aquí con nuestra clase. De acuerdo, entonces, ya vimos, usamos el verbo to be, am, is, are, más la palabra from, y después usamos nuestro país, ¿verdad? eso para decir de dónde somos. Vamos a ver los ejemplos. Ok, so please repeat after me. I'm from Mexico. Soy de México. Next. She's from Colombia. Ella es de Colombia. They're from Nicaragua. Ellos son de Nicaragua. Como pueden ver, hicimos la combinación del verbo to be, am, is, are, seguido de la palabra from. Como pueden ver aquí, déjenme ponerlo en color rojo para que vean que usamos el verbo to be. O sea que no decimos they, from, es they, are, o en su contracción they're from. De acuerdo, ahí vimos el are más la palabra from. En este de aquí, pues, vimos el verbo to be is más la palabra from. Y también en este primer ejemplo vimos el am plus the word from. As you can see, we use the verb to be plus the word from to indicate where we are from. Para indicar de dónde somos. Y pues bien, vamos a continuar aquí con la clase. Ok. To form the questions. Para formar la pregunta. The yes, no questions or short answers. Para las preguntas a las que respondemos un sí o no, vamos a usar esta estructura. First of all, primero que todo, we use the verb to be followed by the subject. Usamos el verbo to be, recuerden, am, is, are, es el verbo to be, seguido del sujeto, followed by the word from, seguido de la palabra from, and then at the end, we use the country. For example. Ok. Vamos a ver un ejemplo, entonces sujeto, me regreso aquí, sujeto, el verbo to be, sujeto, palabra from, y después el país. Y vamos a ver el ejemplo. Repeat after me. Are you from Spain? ¿Eres de España? Observen que para formar la pregunta, lo único que hicimos fue cambiar el sujeto por el verbo to be. O sea que lo que hicimos fue esto. Intercambiamos nomás de lugar. Porque si yo digo, you are from Spain, estoy diciendo, tú eres de España. Estoy afirmando. Pero si intercambio the subject for the verbo to be, it becomes a question. Si cambio el sujeto por el verbo to be, se convierte en pregunta. Entonces, ahora la entonación es de pregunta. Are you from Spain? ¿Eres de España? ¿Ok? Alright. ¿Any questions? Si tuvieran dudas, recuerden dejarlo en los comentarios. Por favor. Y también recuerden que si les gustan mis clases, no te cuesta ni un centavo dejarme un like. ¿Verdad? Eso me ayuda mucho cuando ustedes dejan su like. Esto es un indicador para la plataforma de YouTube de que el contenido le gusta a la gente y eso ayuda para que YouTube también pueda compartir en más lugares estas clases en vivo. Porque la verdad que las clases en vivo son excelentes. Uno disfruta porque está en comunicación, ¿verdad? Directamente con el profesor para aclarar sus dudas y todo. Y la verdad que también yo disfruto estar en vivo con ustedes. Pues muy bien. Here we have finished. Ya hemos terminado con esta parte de be from. ¿De acuerdo? Ahora sabemos cómo utilizarlo en su formato afirmativo y en su formato pregunta. Así que si tú estás platicando con alguien, con algún hispanohablante y notas un acento un tanto distinto de la región de donde tú eres, tú le puedes preguntar, quizás tú digas, ah, tiene acento, no sé, mexicano, tiene acento español. Entonces puedes decir, ¿Are you from Spain? ¿Eres de España? ¿O are you from Mexico? ¿Por la entonación? Puedes hacer ya la pregunta o si te preguntan, ¿verdad? ¿De dónde eres? Ok, moving on. Moving on here. Now we're going to learn about the question word where. Ahora vamos a aprender sobre el pronombre interrogativo where. ¿De acuerdo? Pero antes de continuar, como siempre, ya saben ustedes que me gusta promocionar mi contenido, porque mi contenido, claro que vale la pena y por supuesto que ayuda a las personas a tomar, ahora sí que les ayuda a tomar el estudio con seriedad. Y vamos a hablar de los tipos de membresía, que por cierto, agregué otra membresía porque algunos me solicitaron que si podía agregar otra membresía, aquí no la tengo anunciada, pero la van a poder ver en el enlace que yo dejé directamente en la descripción del video y también en los comentarios. Ahí van a poder, porque también existe ya una membresía de 4.99. O sea, está ahora la membresía gratuita, una de 4.99 y vamos a explicar. Bueno, ¿qué te incluye la membresía gratuita? Bueno, la membresía gratuita te incluye que vas a poder, los beneficios que tienes es que puedes mirar las clases en vivo, pero van a tener anuncios, ¿verdad? Estos anuncios publicitarios van a estar presentes, pero vas a poderlas mirar porque van a estar ahí disponibles para que puedas verlas. Además, como beneficio, vas a recibir clases en texto en tu correo electrónico. Así que ahí vas a tener tus clases en texto y vas a tener los ejercicios, ¿verdad? Para que tú puedas mirar la lección esta que estoy transmitiendo en vivo, vas a poderla ver y después de mirarla vas a, recibes en tu correo al día siguiente, recibes en tu correo unos ejercicios que vas a realizar, ¿verdad? Para notar si realmente comprendiste la lección. Pero por supuesto, para esto debes suscribirte a la membresía gratuita. Si no estás suscrito, porque algunos, algunos se han comunicado conmigo y me han dicho, profesora, anóteme, envíeme la clase por correo. Yo no lo puedo hacer porque son muchos, entonces yo no puedo hacerlo de manera manual estarte enviando el contenido. Entonces, ¿qué es lo que haces? Que lo que tienes que hacer es que te suscribes, te vas al enlace que dejé en la caja de comentarios, te suscribes, presionas el botón y ahí aparecen las cuatro membresías. Si no quieres pagar ni un centavo, no hay problema porque está esta membresía gratuita. Simplemente haces clic en el botón donde dice membresía gratuita. Vas donde está el número de precio que te dice asigna un precio justo. Puedes tú pagar un dólar si quisieras apoyar o puedes no pagar nada y ponerle cero. Si le pones cero, le pones después a suscribirse y después te va a abrir, te va a redigir a la página donde vas a poder ingresar tu correo y adquirir la membresía gratuita. Pero cuando se abre, algunos me han dicho es que no puedo. Entonces, lo que pasa es que cuando tú eliges la membresía cero y le pones suscribir, lo que pasa es que en la página donde te va a solicitar tu correo para que puedas ingresar, ahí te da una sugerencia donde dice que otros, otras personas que han visto o han adquirido la membresía, también han adquirido otros cursos. Entonces, ahí te van a aparecer algunos cursos, no tienes que comprar ninguno, simplemente vas hasta la parte de abajo, te brinca esa parte, te vas a la parte de abajo y ahí te aparece donde pones tu correo y el botón donde dice suscribirse y no te va a costar absolutamente nada, es totalmente gratis. Entonces, la membresía gratuita te incluye como beneficio mirar las clases en vivo, van a estar disponibles para que tú las veas cuántas veces que lo necesites, solo que van a tener publicidad, ¿de acuerdo? Van a haber anuncios publicitarios y el otro beneficio es que si te inscribes, también vas a recibir las clases en texto en tu correo electrónico con los ejercicios para que tú los realices, o sea que vas a poder ver la clase, después llevar a cabo los ejercicios para que notes tu progreso de aprendizaje. De aquí va la membresía bronce, como les digo, ahorita no la voy a anunciar, la pueden revisar en el enlace, es una membresía por 4.99 y ahí te dice lo que te incluye, pues bien, pero vamos a hablar de la membresía plata, esta membresía plata es por tan solo 30 centavos de dólar al día, o sea súper económico, un costo que se ajusta a tu bolsillo sin problema y vamos a hablar de sus beneficios de la membresía plata, los beneficios de la membresía plata es que vas a poder mirar las clases, pero ya sin interrupciones, ya no va a haber anuncios publicitarios, además no va a haber, por ejemplo, esto que estoy hablando ahorita, todos esos cortes se eliminan, se eliminan también cuando estoy en los comentarios, o sea, todas esas partes que no pertenecen a la clase también son eliminadas, así que puedes mirar las clases sin interrupciones, además vas a poder descargar el material de estudio, este material ya te lo quedas, es completamente tuyo, gratuito, vas a tener ese material de estudio disponible, lo vas a poder imprimir, vas a poder llenar los ejercicios de manera manual, o si lo prefieres también, vas a poder descargar, las fichas didácticas, estas fichas didácticas también son, por supuesto y científicamente comprobado que siempre aportan un gran porcentaje de retención al estudio, entonces vas a poder descargar también las fichas didácticas, y también vas a poder hacer los ejercicios, estos interactivos, o sea, los mismos ejercicios de los documentos que tú descargas, para que tú los hagas de manera manual si quieres imprimirlos, ¿verdad? los imprimes y vas llevando un registro de tu progreso, bueno, además vas a poder hacer los ejercicios interactivos en línea, donde tú los haces instantáneamente, conoces tu calificación, y si tienes respuestas incorrectas, ahí te dejo yo las notas del por qué la respuesta estuvo incorrecta, y también durante todo este mes de septiembre, estas son unos regalos, obsequio, pero solo son para este mes de septiembre, ¿verdad? Estoy regalando el obsequio a mi, el acceso a mi curso de pronunciación fácil, en este curso de pronunciación fácil tiene un costo, pero yo lo estoy regalando para los que pertenecen a la Membresía Plata únicamente durante este mes de septiembre, porque es el regalo que estoy haciendo, porque estoy aperturando este curso de inglés en vivo, y también aparte de ese regalo que obtienes del acceso al curso de pronunciación fácil, además también estoy regalando mi curso en libro digital, titulado Ahora si hablo inglés, este es un curso de inglés en libro digital con pronunciación escrita, para que hables inglés leyendo en español, y continuando aquí, esos serían los beneficios de la Membresía Plata, por tan solo 30 centavos de dólar al día, y también aquí, tenemos la Membresía Oro, que esta es la mejor de las mejores, porque esta incluye ahora sí que todos los beneficios, contiene absolutamente todo, vamos a ver los beneficios, los beneficios de la Membresía Oro es que adquieres todos los beneficios anteriormente mencionados, pero adicional, vas a poder ingresar a mi curso titulado Desata tu inglés, vas a poder acceder a mi curso a Desata tu fluidez, así que si eres de los que habla lento y pausado, bueno, pues este curso te va a enseñar las reglas de fluidez, para que ya no tengas ese problema de hablar lento y pausado, también tendrás acceso a lo que viene siendo mi curso de inglés en 30 días, en ese curso que incluye los cuatro niveles, básico, intermedio, intermedio, alto y avanzado, y tan solo, ves todo este contenido en tan solo 30 días, con clases cortitas y material de estudio, y además, a mi curso modelo inglés sin estrés, que es un curso que se compone con más de 500 videolecciones, este curso de inglés sin estrés, está diseñado desde lo más básico hasta lo más avanzado, y lo mejor de todo, que aprendes como tanto te gusta en este curso, aprendes sin libros de texto, sin libros de estudio, sin libros de tarea, sin estrés, no se explica nada, es un curso basado en inglés, en oraciones, donde desarrollas tu habilidad auditiva y conversacional de manera natural, ¿por qué? porque te lleva desde lo más básico hasta lo más avanzado, y por último, mi nuevo curso que se acaba de empezar este día lunes que acaba de pasar mi curso de ciudadanía americana, ya vas a poder acceder a él, si ya eres miembro a oro, ya puedes acceder a este curso, así que estos son todos los beneficios que puedes adquirir por tan solo 83 centavos de dólar al día, como puedes ver, un precio que se ajusta a tu bolsillo, y bien, pues vamos a ver si tuviera aquí algunos comentarios por responder, y si no, para continuar con nuestra clase, déjenme ver, ya ahorita vimos lo que viene siendo el Bifram, y de acuerdo aquí, Juan va llegando, dice hola a todos, llegué un poco tarde, pero aquí estoy ya, ahora sí voy a participar, porque el lunes estaba algo enfermo, y no pude, pero ahora sí, pues, qué bueno Juan, que ya estés mejor, y que nos puedas acompañar a la transmisión, y pues llegaste a buena hora, acabamos de ver el primer, la primera parte del tema de esta lección, que fue el Bifram, pero después de la transmisión, aquí va a estar disponible la clase, pues muy bien, vámonos con nuestra clase, y vamos a ver qué sigue, ok, quedamos de que ahora vamos a ver about the question word where, ahora vamos a ver sobre el pronombre interrogativo where, ok, where is used when referring to a place or location, where se usa, verdad, este es usado para referir a un lugar o una ubicación, recuerden quizás si se te llega a hacer esto algo un tanto básico, recuerda que este curso está empezando desde cero, desde lo más básico, de acuerdo, entonces, let's check the grammar part, ahora vamos a ver la parte gramatical, and now we're gonna combine where plus from, ahora vamos a combinar el pronombre interrogativo where con la palabra from, la estructura que vamos a seguir es la siguiente, we're gonna use where followed by to be, remember, to be is am is are, de acuerdo, tenemos el pronombre interrogativo where seguido del verbo to be, a este le sumamos un sujeto, ok, como a, you, he, she, Manuel, María, Teresa, Juan y Pedro, etc., and at the end we're gonna use the word from, y después vamos a usar la palabra from al final, entonces, esto que quiere decir, decimos where, donde, where are, de donde, bueno, la estructura aquí está diferente, verdad, pero, donde eres, you, to, de, o sea, que en inglés decimos donde eres, tú, de, obviamente suena un tanto extraño, pero, esto lo interpretamos para que sea entendido, y esto es where are you from, de donde eres, o where is María from, de donde es María, where is Juan from, de donde es Juan, where are they from, de donde son ellos, ok, so, the structure, where are, or the bird to be, are you from, where are you from, ok, quiero que me pongan nomás para ver si entendimos la estructura, quiero que me dejen, por favor, en los comentarios, y digan esto, de donde es Jorge, ok, so, I'm gonna give a minute for you to write, de donde es Jorge, que voy a dar un minuto para que puedan escribir, de donde es Jorge, así que, adelante, vamos a pasar a los comentarios, para que puedan poner, de donde es Jorge, muy bien, y también aquí, mientras tanto, mientras empiezan a escribir, muñequita va llegando, dice hola, buenas noches, mil disculpas por llegar tarde, no te preocupes muñequita, lo bueno es que ya llegaste, eso es lo importante, verdad, dice el dicho, que más vale tarde, que nunca, así que, qué bueno, que puedes participar, ok, Emilio empezó a escribir, muy bien Emilio, where is George from, excelente Emilio, respuesta, correcta, muy bien, ahí está la estructura, bien escrita, aquí tenemos a Heidi, where is George from, así es, solo, faltó el signo de interrogación, ok, solo faltó el signo de interrogación, al final, para denotar, que es una pregunta, aquí Juan, where is George from, excellent, muy bien, good job, Ana Díaz, where is George from, también Ana Díaz, la estructura está bien, solo que falta al final, por ser una pregunta, tenemos que sumarle ese signo de interrogación, hay que poner el signo de interrogación, y aquí Guadalupe Salmerón, va llegando, buenas noches, profesor Orozco, buenas noches, Guadalupe, aquí ya tenemos algunos, de los que son estudiantes VIP, de mi membresía VIP, gracias por acompañarme también, y por participar, me alegra que estén aquí conmigo, ok, aquí Ramiro dice, where is George from, también está correcto, Ramiro, excellent, Lorena dice, where is George from, good job, and Patty says, where George from, ok, Patty, solo te faltó, el verbo to be is, where is George from, ok, solamente faltó, el verbo to be, vamos a poner otra, ahora quiero que escriban, de dónde son ellos, escriban aquí, de dónde son ellos, recuerden que tienen que usar la estructura, que les acabo de enseñar, siguiendo esa estructura, no van a tener falla alguna, de acuerdo, porque por eso estoy explicando gramaticalmente, paso a pasito, para que ustedes puedan seguir, con claridad, las estructuras correctas, de lo que viene siendo, la pregunta, para preguntar sobre el país, de acuerdo, ok, vamos a ver, ok, Heidi, había dudado en escribir, que es, pero si, ahorita vamos a repasar otra vez la estructura, para que puedan ver, el paso a paso nuevamente, por si hubiera errores, ok, ok, Araceli también puso, where is George from, muy bien, Araceli, está correcta, vamos a ver a Griselda Rivera, buenas noches, profe, buenas noches Griselda, otra de las alumnas, de membresía, muy bien, aquí ya tenemos, aparentemente, como seis, de los alumnos, de membresía, y por cierto, ahorita que ya llegaron, quiero agradecerles, a todos aquellos, que formaban parte, de la membresía plata, y ya decidieron, pasarse a la membresía oro, para tener acceso, a todo el contenido, muchas gracias, por la confianza, es un gran apoyo, que hacen, que me hacen a mí, que apoyan mi contenido, mi trabajo, y por supuesto, yo los apoyo a ustedes, y también gracias, a los que pasaron, de membresía gratuita, a membresía plata, muchas gracias, les agradezco mucho, ok, ahora si vamos a ver, aquí tenemos a Juan Venegas, que dice, where are they from, that is correct Juan, excellent, Emilio Rodríguez says, where are they from, good job Emilio, también está bien, solo que el inicio, de una frase, de una pregunta, siempre lo escribimos, with capital letters, con mayúsculas, de acuerdo, ok, vamos a ver, aquí tenemos, Ana, where are they from, excellent, good job Ana, Patty, where they're from, ok, Patty, nuevamente tenemos error, pero no te preocupes, ahorita lo vamos a corregir, vamos a repasar la estructura, mira Patty, lo único que tienes que hacer, es asegurarte, de seguir el paso a paso, de la estructura gramatical, que yo te estoy enseñando, es como por ejemplo, seguir, 1, 2, 3, 4, porque por ejemplo, no puedes decir, 1, 3, 2, 4, verdad, que eso no estaría, no sería secuencial, entonces, que tienes que hacer, ahorita que repase la estructura, paso 1, ok, pronombre interrogativo, where, eso es lo que voy a poner, where, paso 2, el verbo to be, en su forma presente, como am, is, are, según el pronombre, según el sujeto, verdad, puede, si yo digo they, pues voy a poner are, si digo ella, voy a poner is, si digo yo, voy a poner I, después, el sujeto, y por último, la palabra from, ahorita lo vamos a repasar, muy bien, Pati, ok, aquí Guadalupe pone, where are they from, yes, Guadalupe, that is a correct answer, good job, Araceli, where are they from, yes, that is a correct answer, too, Araceli, great job, Patricia Lazo, where are George from, ok, aquí tenemos un error, Patricia Lazo Flores, porque George is singular, George es singular, that we don't use are for third person, no usamos el verbo to be are para terceras personas, así que where is, sería is para he, she, it, o para él o ella, de acuerdo, Heidi, where are they from, yes, that is a correct answer, Heidi, Mari, Jay dice, where is George from, ok, aquí Mari, también tenemos algunas cosas incorrectas, ya lo estaremos viendo ahorita que lo repase, Lorena dice, where are they from, yes, Lorena, that is a correct answer, Agustín dice, where are they from, that is a correct answer as well, también es una respuesta correcta, Muñequita Hernández, where are they from, perfecto, también, Muñequita, Gladys Arango, where are they from, yes, Gladys, está correcto, pero faltó el signo de interrogación al final, por cierto, en el idioma inglés, como ya lo notaron, no usamos signo de interrogación al inicio, solo al final de las preguntas, de acuerdo, entonces, where are they from, y falta ese signo de interrogación al final, para que esté correcta, ok, Gladys, y Patricia Flores, dice, where are they from, y también, respuesta correcta, ok, pues voy a regresarme, a ver la estructura, para aquellos que tuvieron errores, presten atención, de acuerdo, porque, recuerden, este es el, la secuencia, esta secuencia no se puede mover, es como mencionaba, ¿no? 1, 2, 3, 4, no digo, 1, 3, 5, 7, no podemos revolver, de acuerdo, ok, the first part, we need, the question word, where, primero necesitamos, el pronombre interrogativo, where, o sea que yo escribo, where, primero, ok, after, the question word, where, después del pronombre interrogativo, where, we use, a verb to be, ok, so we use a verb to be, después usamos un verb to be, ¿cuál es el verbo to be? bueno, son las palabras, am, is, are, de acuerdo, el verbo to be, son las palabras, am, is, are, incluso, para los que no saben, la conjugación, déjenme ponerla aquí rapidito, que también la vimos, miren, observen aquí, para el pronombre, I, usamos, am, no puedo decir, he, am, no puedo decir, she, am, o it, am, tampoco puedo decir, I, is, tampoco se puede, porque la conjugación correcta, conjugación quiere decir, que esta palabra, le va con este pronombre, por ejemplo, en español, yo, como, pizza, y el verbo es como, ese se conjuga con el pronombre, yo como, yo no puedo decir, yo comer, o yo comemos, eso estaría incorrecto, por lo tanto, yo voy a decir, I, am, o sea que am es para I, para los pronombres, he, she, it, usamos, is, o sea que si yo digo, hablo el nombre de varón, Jorge, Manuel, Oscar, Uriel, entonces, tengo que usar el verbo to be, is, de acuerdo, si yo digo, María, Rosa, Rosaura, cualquier nombre de mujer, también digo, es, de acuerdo, y para los pronombres, we, you, y they, solamente podemos conjugar, el verbo, to be, are, como pueden ver aquí, así que para I, es am, para he, she, it, es, y para we, you, they, we use, are, ok, bien, pues entonces, regresándonos acá, ahora sí, estamos, que después del question word, where, we use, we add the verb to be, después del pronombre interrogativo, where, sumamos el verbo to be, and then, we add a subject, después sumamos un sujeto, ese sujeto es, Mario, Rosa, o Juan y Pedro, el sujeto son las personas, ok, pero, ese sujeto, como lo acabo de explicar, si yo digo, Juan y Pedro, estamos hablando de ellos, y conjugamos el verbo to be are, para el pronombre they, para el pronombre ellos, así que entonces, sería where are they, pero si yo digo rosa, para el verbo to be para rosa, sería is, así que sería entonces, where is Rosa, y por último, decimos from, where is Rosa from, where are they from, de acuerdo, entonces, esa es la estructura, que compone, para preguntar, la, de donde son las personas, de acuerdo, entonces, vamos a ver, si aquí tenemos, algo por responder, porque esa estructura, como les digo, es una estructura, infalible, o sea, que no puede ser cambiada, se tiene que quedar, y aquí, Mari dice, where are they from, aquí, nomás pusiste where, pero le faltó una h, después de la w, y te faltó, además, poner la w, en mayúscula, siempre que inician, una frase, una pregunta, remember to use capital letters, recuerden usar, mayúsculas, ok, y esa palabra where, que tú escribiste, es otra palabra, es un verbo to be, plural en pasado, de acuerdo, pues muy bien, moving on, vamos a continuar, aquí con nuestra clase, y, para aquellos que escribieron, correctamente, felicidades, para aquellos que se equivocaron, recuerden que de los errores, aprendemos, así que nomás, hay que prestar bien atención, y seguir las estructuras, que yo les enseño, en el paso a paso, ok, going back to our class, regresando a nuestra clase, now let's check some examples, vamos a ver algunos ejemplos, ok, so please, repeat after me, por favor, repite después de me, en voz alta, recuerden que aquí estamos practicando, y desarrollando habilidad, auditiva, y conversacional, comunicativa, de acuerdo, so please repeat after me, where are you from, de donde eres, como puedes ver, simplemente decimos, where are you from, de donde eres, cuando tú quieras preguntarle a alguien, de donde es, ok, next, please repeat after me, por favor, repite después de mí, I'm from Mexico, como vimos, sería la respuesta, where are you from, de donde eres, I'm from Mexico, ok, excellent, ok, next, where is Rosa from, de donde es Rosa, next, repeat aloud, siguiente, repite en voz alta, a veces digo en inglés, y quiero, ahorita como es básico, digo cosas en inglés, y las digo en español, para que también las entiendan, si a veces se me puede pasar, verdad, pero quiero que, empezar a usar el inglés, que vayan escuchando, y luego después lo digo en español, para que vayan, como asociando, ah ok, entonces esto que dice, quiere decir esto, de acuerdo, ok, please repeat after me, por favor repite después de mí, she's from Colombia, excellent, ella es de Colombia, next, where are they from, de donde son ellos, repeat aloud, please, responde en voz alta, por favor, perdón, repite en voz alta, por favor, they're from Japan, ellos son de Japón, excellent, ok, basado en esta pequeña práctica, que acabamos de tener, basado en que me regresé, y expliqué la estructura, ahora si quiero que me escriban, por favor, de donde, de donde son Juan, y Teresa, escriban por favor, en los comentarios, en los comentarios, para asegurarme, que van entendiendo, y escriban, de donde son Juan y Teresa, doy aquí un momento, para que ustedes, puedan empezar, empezar a escribir, y recuerda, si te gusta mi contenido, déjame ese like, es totalmente gratis, te toma menos de un segundo, te deja, menos, te toma menos de un segundo, hacer hit, en el like, y si quieres apoyar, todavía aún más, puedes compartir, puedes compartir, esta video lección, en tus redes sociales, con familiares y amigos, verdad, para llegar, a más alumnado, para ayudar a más personas, que necesitan aprender inglés, pues que puedan, verdad, ellos también beneficiarse, ok, pues parece que aquí, ya empezaron a responder, y vamos a ver, que tenemos por acá, aquí, escribe, María Pereira, they're from Japan, ok, la pregunta, era, de dónde son, Juan y Teresa, aquí Heidi dice, where are Juan, and Teresa from, yes, Heidi, that is a correct answer, good job, bien estructurado, y con acento de interrogación, y mayúscula, todo perfect, ok, aquí tenemos a Bemi Rodríguez, dice, where are you from, Juan y Teresa, ok, Bemi, aquí tenemos error, vas a tener que volver a ver, la estructura, recuerda, que esa estructura, es infalible, no se puede cambiar, o sea que primero, tiene que empezar tal cual, yo lo acabo de explicar, verdad, entonces, a ver, aquí tenemos, a Patty, que dice, Juan y Teresa are Mexico, no Patricia, nuevamente tenemos error, tú estás diciendo, Juan y Teresa son México, ok, para empezar, recuerden que necesitamos, el question word where, ocupamos el pronombre interrogativo, o sea, que es un pronombre interrogativo, es una palabra, es la palabra, donde, where, es el equivalente, a donde del español, el que usamos para preguntar, eso es lo que significa, pronombre interrogativo, puede ser, cual, que, como en inglés, why, what, when, etc, entonces, un pronombre interrogativo, es una palabra, que se utiliza para hacer una pregunta, por lo tanto, como estamos aprendiendo, a hacer preguntas, ocupamos ese pronombre interrogativo, así que, Patty, vas a tenerte que regresar, a mirar, detenidamente, vas a tenerte que mirar, la estructura, recuerda, paso uno, palabra where, o sea, que tu pregunta, inicia, con un where, paso dos, el verbo to be, am, is, as, perdón, am, is, are, correspondiente, al sujeto, o sea, que si yo dije, Juan y Teresa, si dije, Juan y Teresa, estoy hablando de ellos, y el verbo to be, para ellos, es el verbo to be, are, entonces, sería, paso número uno, pronombre interrogativo, where, paso dos, verbo to be, correspondiente al sujeto, where, are, tercer paso, sujeto, en este caso, el sujeto es Juan y Teresa, verdad, es el plural, decimos they, where are they, y al último, sumamos la palabra from, where are they from, cuatro pasos, para formar una pregunta correcta, ok, moving on, continuando, aquí tenemos, vamos a ver, tal vez me brinque aquí algunos, déjenme regreso un poquito a los mensajes, y vamos a ver, ok, aquí tenemos, a Juan Venegas, where are Juan y Teresa from, that is correct, Emilio, where are Juan y Teresa from, yes, that is correct as well, Ana Díaz, where are Juan y Teresa from, excellent, great job, ok, que más tenemos aquí, where are Juan y Teresa from, de Lorena, that is correct too, Griselda, where are Juan y Teresa from, yes, that is correct, Griselda, solo que escribiste la palabra, y en español, en vez de, a, and, que sería en inglés, and, ok, pero si la estructura si está correcta, usaste inglés y español, pero está correcta, ok, Patricia Lazo Flores dice, where are Juan y Teresa from, yes, that is correct, Salmerón, Guadalupe, Salmerón, también, where are Juan y Teresa from, yes, Guadalupe, that is correct, tenemos a Neila Salcedo, these are, they're from Spain, bueno, aquí ya, le dijo que son de España ellos, verdad, pero estábamos formando preguntas, ok, tenemos a Araceli Pérez, where are Juan y Teresa, ok, faltó una cosita, ahí te faltó, Araceli, la palabra from, at the end, al final, te faltó la palabra from, Gladys dice, where are Juan y Teresa from, yes, Gladys, that is correct, excellent, Ramiro Moreno, where are Juan y Teresa from, yes, that is correct as well, Lisbeth Auxiliadora, Díaz, también, where are Juan y Teresa from, yes, that is correctly said, but you forgot to put a capital letter in the beginning of the question, está correcto, solo que olvidaste poner mayúscula en el inicio de tu pregunta, y Neila Salcedo dice, where are Juan y Teresa, ok, no, Neila, ese está incorrecto, la pregunta está incorrecta, no hacemos contracciones con el question where, where, y el verbo to be are, no existen esas contracciones, ok, y te faltó la palabra from, después de Teresa, Mari dice, where are Juan and Teresa from, yes, that is correct, Mari, that is correct also, but you forgot to put a capital letter in the beginning of the question, también, se te pasó poner mayúscula en el inicio de tu pregunta, y por último tenemos a muñequita Hernández Áviles que dice, where are Juan and Teresa from, where are Juan and Teresa from, yes, muñequita that is correct, hay membresías, hay membresía gratuita, hay membresía bronce, membresía plata, y membresía oro, los beneficios de la membresía gratuita, que incluyen, bueno, pues vamos a ver, qué es lo que incluye esto, antes de continuar con la clase, me alegra informarte que mi curso fluidez instantánea, mi curso de pronunciación fácil, y mi curso de ciudadanía americana, ya están disponibles para acceder a ellos, puedes acceder a estos cursos y otros más, convirtiéndote en estudiante VIP, por sólo 83 centavos de dólar al día, como estudiante VIP, podrás descargar el material de estudio, las fichas didácticas, hacer ejercicios interactivos, y además tendrás acceso a los siguientes cursos, curso desata tu fluidez, curso inglés en 30 días, curso pronunciación fácil, curso desata tu inglés, curso ahora se habla inglés, con más de 500 videolecciones, y a partir de hoy, a mi curso de ciudadanía americana, puedes mirar los detalles en la descripción de este video, y en el primer comentario también, además me gustaría recordarte, que mi curso de inglés desde cero, en vivo y gratuito, se lleva a cabo los días lunes y miércoles, a las 9 de la noche, hora México, en mi canal de YouTube, así que te invito a suscribirte a mi canal, para que no te pierdas los en vivos, también te recuerdo que si te gustan mis clases, me puedes apoyar dejando un like al video, y haciendo tus donativos directamente, en el botón de gracias del video, por tu apoyo, muchísimas gracias, ahora sí, continuemos con la clase. Gracias. Ok, parece que aquí había un problema técnico, ya, ahora sí ya me escuchan, ¿verdad? Ay, disculpen, estaba desactivado el micrófono, cuando hice el cambio de escena, yo creo que se desactivó, pero bien, estaba mencionando aquí, que Raúl tiene correcto, el, where Juan y Teresia from, está correcto, gracias por avisarme Juan, gracias, que bueno que me avisaron, y que ahora sí se escucha, muy bien, there was no sound, yes, that's right Emilio, es que, al parecer cuando puse el corte comercial, al parecer se, se desactivó el micrófono, ok, pero que bueno que ya me escuchan, ok, moving on, ahora sí, avanzando, moving on, let's check it out, ok, so now we're gonna learn, we're gonna see now, the conversation model, ahora vamos a ver esta conversación modelo, and, it's, it's all about introducing people, si, si recuerdan, miren, doscientos, ok, vamos a ver, aquí, la meta final de esta lección, que fue lo que empezamos el día lunes, and this is lesson three, it was about people, se trataba sobre personas, la meta principal de esta lección was, to introduce people, era presentar, personas, de acuerdo, entonces, ahora sí, this conversation is about introducing people, es cuando presentamos a alguien más, and let's check how we say this, vamos a ver cómo lo decimos, por ejemplo, vamos a imaginar, que yo vengo acompañado con alguien, y me encuentro a mi compañero Tom, verdad, entonces, yo le digo, Tom, this is Bertha, Bertha's my classmate, entonces, aquí digo, Bertha's my classmate, podemos ver una cosa, en inglés, cuando vamos a presentar a una persona, usamos, este, demostrativo, que estaremos aprendiendo más adelante, pero este, de todos modos, usamos el, this, this, es para presentar a alguien más, y el this, interpretándolo en español, simplemente lo decimos, lo traducimos como, te presento, ella es Bertha, él es Juan, o sea, como si fuera un pronombre, así que yo llego, y digo, Tom, this is Bertha, Tom, ella es Bertha, y luego digo, Bertha's my classmate, Bertha, es mi compañera, de clase, y aquí, si recuerdan, como sabemos, que no es un posesivo, este, esta contracción, que está aquí, recuerdan, que en la clase anterior, vimos, que tuviéramos cuidado, de no confundir eso, porque aquí tenemos el my, o sea, que si no tenemos al sustantivo, entonces, esa es una contracción, del verbo to be is, recordemos, que el verbo to be is, aparte de que se puede contraer, con los pronombres he, it, también se puede contraer, con los nombres de las personas, en singular, por eso estoy diciendo, Bertha's my classmate, ok, Tom, this is Bertha, Bertha's my classmate, y aquí ya empiezan ellos dos, verdad, Tom, ella es Bertha, Bertha es mi compañera de clase, entonces, ya sé, ellos empiezan a, a saludarse, hi Bertha, verdad, ya la saludó, hola Bertha, hi Tom, nice to meet you, y aquí decimos, hola Tom, nice to meet you, quiere decir, gusto en conocerte, nice to meet you, ok, y el hi, es una forma casual, de decir hello, porque hello, se utiliza normalmente, en, en situaciones formales, pero también, si tú eres una persona, que le gusta hablar muy formal, puedes usar hello, que sería muy formal, aquí hi, como se presentaron, por casualidad, pues fue un, evento casual, por eso es como que hi, dicen hola, o sea que hi, y hello, quiere decir lo mismo, ¿de acuerdo? muy bien, entonces aquí dice, hi, hi Tom, nice to meet you, observen como Bertha, repite el nombre de Tom, esto normalmente, lo hacemos por formalidad, y nos ayuda a recordar, porque cuántas veces, nos ha pasado, que nos presentan a una persona, cinco minutos después, digo, y cómo se llamaba, ya no me acuerdo, verdad, y de repente sentimos, algo de pena, decirle disculpa, cómo te llamabas, porque a veces la gente, pues, híjole, ni me presta atención, verdad, perdón, entonces siempre es bueno repetir, el nombre, hi Tom, nice to meet you, y para decir, el gusto es mío, simplemente repetimos, el nice to meet you, pero agregamos, perdón, le sumamos, la palabra to, al final, nice to meet you too, que es, el gusto es mío, entonces, ahora sí, Tom, this is Bertha, Tom, ella es Bertha, y el this también, ahorita voy a aprovechar para decirlo, this, también lo usamos, cuando estamos en vía telefónica, o sea, si yo te marco por teléfono a ti, tú respondes, y yo digo, hi George, this is Andrés, y yo digo, hola George, soy Andrés, o sea que this, se puede interpretar como yo, como él, o como ella, ok, entonces, pero eso nomás, cuando estamos vía telefónica, o cuando estamos presentando a alguien más, ¿de acuerdo? Entonces, Tom, this is Bertha, Bertha's my classmate, hi Bertha, hi Tom, nice to meet you, nice to meet you too, el gusto es mío, y aquí, aplicamos ahora, aquello que hemos aprendido, ¿verdad? por ejemplo, are you from Mexico? ¿eres de México? are you from Mexico? remember we learned about short answers, recuerden que aprendimos, sobre respuestas cortas, entonces, las respuestas cortas, inician con un verbo to be, entonces, are you from Mexico? y aquí, ella responde, yes I am, así es, también recordemos, que aprendimos, que yes I am, lo interpretamos, no lo traducimos, porque suena un tanto extraño, esa estructura, no está en español, y por eso suena un tanto extraño, y aquí, ella continúa agregando un, en you, esto demuestra, que también te interesa, la persona, saber sobre ella, ¿verdad? porque desde el momento, en que Tom, le dice, are you from Mexico? él se interesó, ¿verdad? por la persona, entonces, es bueno, que también, tú demuestres interés, ¿verdad? como, para el desarrollo de la amistad, no me refiero, para otro tipo de interés, dirías, por ejemplo, si si eres de México, o del país que te preguntan, dirías, yes I am, and you, y ya dice, I'm from Canada, soy de Canadá, repasando rápidamente, nuevamente, aquí la conversación, Tom, this is Bertha, Bertha's my classmate, hi Bertha, hi Tom, nice to meet you, nice to meet you too, are you from Mexico? yes I am, and you, I'm from Canada, como pueden ver ahí, ya se pudo desarrollar, una pequeña conversación, con lo que hemos aprendido, de la lección, número 3, así que entonces, como dirías, vamos a ver aquí, en los comentarios, de acuerdo, quiero que me escriban, por favor, que digan, hola Andrés, ella es mi hermana, ok, como dirían eso, vamos acá, los comentarios, para ver, así que digan, hola Andrés, ella es mi hermana, mientras tanto, vamos a ver, que más tenemos aquí, ok, Ramiro Moreno, pregunta, que, tengo una pregunta, ¿cómo puedo perder el miedo, hablar inglés? muy fácil, Ramiro, entre más, inglés, vayas aprendiendo, va aumentando, tu seguridad, obviamente, si no tienes, un nivel suficiente, pues te va a dar miedo, porque recuerda, que naturalmente, todos los seres humanos, le tenemos miedo, a lo desconocido, nos ha pasado, que nos han contratado, en un lugar, donde no sabemos bien, que vamos a hacer, y vamos todos nerviosos, verdad, pero que tal, si te contratan, por ejemplo, si a mí me contrataran, para dar clases de inglés, pues no voy a tener miedo, verdad, porque yo me dedico a esto, entonces me voy a sentir, en mi territorio, pero si me contrataran, para decir, sabes que, es que vamos a necesitar, que apoyes, a este francés, ahí quizás, yo tengo un tanto, de nerviosismo, porque no hablo, o ni un francés, perfecto, verdad, entonces, la manera, para perder el miedo, es ir estudiando, gradualmente, hasta que vayas aumentando, de tal manera, que tú digas, creo que ya me puedo comunicar, a decir, por ejemplo, una presentación, algo así de sencillo, como lo que ahorita puse, aquí de ejemplo, es simple y sencillamente, te lo aprendes, y ya lo vas a poder usar, entonces ya no te vas a intimidar, cuando te tengas que presentar, como por ejemplo, hi, I'm Andrés, hola, soy Andrés, entonces, si alguien te va a presentar, tú nomás dices, hi, I'm, y tu nombre, y listo, y pues bien, vamos a ver aquí los comentarios, vamos a ver qué más tenemos, ok, aquí, dice, María Pereira, dice, hi Andrés, she is my sister, ok, María, cometimos un error, recordemos que acababa de explicar, que para presentar, decimos, this, this is, lo correcto hubiera sido, decir this, y no decir she, de acuerdo, bien, vamos con el que sigue, Emilio Rodríguez, oh, hello Andrés, she is my sister, también, ahí está el error también, porque debemos de usar el this, ok, cuando presentamos a otra persona, sea él o sea ella, no vamos a usar los pronombres personales, he o she, tenemos que utilizar la palabra this, de acuerdo, muy bien, ahorita la voy a repasar, vamos a ver qué más tenemos aquí, Neila dice, hi Andrés, this is my sister, muy bien Neila, nomás faltó la letra S, después del T-H-I, para que diga this, ahí solamente faltó eso, pero eso está correcto, vamos a ver aquí, Juan Venegas dice, hello Andrés, this is my sister, ok Juan, nomás faltó el verbo to be is, this is, this is, ok, this is my sister, aquí Bemi Rodríguez dice, hi Andrés, she is my sister, bueno, aquí hay error de escritura en hi, va con mayúscula, y después Andrés también va con mayúscula, todos los nombres propios, y el inicio de una frase, debe de llevar mayúscula, de acuerdo, y después usaste she, no usamos los pronombres personales, para presentar personas, usamos la palabra this, ok, entonces vamos a ver que más tenemos por aquí, a José, ok, a ver dónde está, José Membreno, dice, hi teacher, she is my sister, bueno, aquí hay varios errores, José Membreno, el primero es, que el inicio de tu frase, debe de llevar mayúscula, ok, el segundo es que usaste el pronombre she, y no lo debemos de utilizar, cuando presentamos personas, usamos la palabra this, y después, el verbo to be is, le faltó la i, y después pusiste my con mayúscula, el my va con minúscula, sister, y al final un punto, recordemos que aquí vamos a aprender, no solamente inglés así nomás, vamos a aprender a escribir también, o sea, como estamos empezando el curso desde cero, tenemos que aprender correctamente, vamos a aprender tanto la parte de escritura, como ahorita que les estoy enseñando, que ponle mayúscula aquí, ponle signo de interrogación allá, todo eso, presten atención, agarren su cuaderno, cuando estén en esta clase, porque recuerden, es una clase, no estaremos físicamente presentes, pero estamos realmente nosotros, en una clase en vivo, como si estuvieras en un salón de clases, llévate tu cuadernito, el día de la clase, para que vayas haciendo tus notas, y si formas parte de alguna de las membresías, pues ya puedes descargar también, el material de estudio, verdad, los ejercicios para hacer, tus fichas didácticas, y todo lo que se ha visto en esta, en esta lección, vas a poder descargar todo ese contenido, porque eso es lo que hace un estudiante, ¿qué hace un estudiante? Estudia, ¿verdad que sí? O sea que una persona, no se puede decir, soy estudiante, sino más mira, porque el estudiante estudia, así como por ejemplo, el que maneja todos los días, por ser taxista, es conductor, ¿por qué es conductor? ¿Por qué se le llama chofer o conductor? Bueno, porque él se dedica a conducir, entonces, el maestro, ¿por qué se le llama maestro? Bueno, porque se dedica a enseñar, entonces, el estudiante, ¿a qué se debe dedicar? Bueno, pues a estudiar, o sea, no puedes decir, yo estoy estudiando inglés, y que no tengan ningún material didáctico de estudio, o sea, ¿cómo es que no tienes nada, verdad? Si realmente eres un estudiante, o quieres ser un estudiante, vas a ocupar un cuaderno, para estar haciendo apuntes, para que vayas los apuntes, y no solamente es hacer los apuntes, y ya hice mis apuntes, y guardo mi cuaderno, no, hay que hacer apuntes, y además, hay que memorizar, una vez que tienes tus apuntes, empiezas a ver, empiezas a hacer ejercicios, de los apuntes que tienes, para verdaderamente poder avanzar, muy bien, aquí tenemos más, tenemos a Ramiro, que dice, hi Andrés, this is my sister, muy bien Ramiro, no más faltó, en el nombre, Andrés, ocupa mayúscula, porque es nombre propio, y al final, the sister, un punto final, muy bien, aquí Guadalupe, Salmerón dice, hi Andrés, this is my sister, yes, that is correct, Guadalupe, good job, Patricia Lazo Flores, hi Andrés, this is my sister, yes, that is correct as well, Neila Salcedo, también, sugiero, que practique con gente, de su confianza, ah bueno, es una sugerencia, verdad, para la persona, que pidió, que como perder el miedo, ok, a ver nuevamente, aquí José Membrano dice, hi Andrés, this is my sister, bueno, y no más ponle a la palabra hi, la h que sea mayúscula, y la palabra my, que sea minúscula, y después de sister, ponle punto final, Emilio Rodríguez, hello Andrés, this is my sister, excellent Emilio, good job, aquí tenemos a Araceli Pérez, hello Andrés, this is my sister, good job, Araceli, Lizette, dice, hi Andrés, this is my sister, muy bien, Lizette, solamente ponle punto final al final, ok, Heidi dice, teacher, y que hay con las comas en inglés, bueno, en inglés no existen las comas, no, no las utilizamos, únicamente, utilizamos los apóstrofos, y quizás de repente, puedas ver una coma, en algún lugar, que diga algo como café, o algo así, bueno, es una palabra que, agarraron, simplemente del francés, o de cualquier otro país, y la utilizan para medios comerciales, pero no porque el inglés, tenga comas, de acuerdo, perdón, acentos, entonces, teacher, ¿qué hay con las comas? ah, bueno, las comas, bueno, las comas si van, es como en el español, puedes, después de una frase, que va a continuar, la verdad, continuidad, pues la frase, pones una coma, por ejemplo, además, después de, además, coma, después, sigue la frase, por ejemplo, además, coma, de los beneficios anteriores, o, por cierto, coma, y esos conectores, siempre deben de llevar coma, también como la palabra, por favor, siempre le antecede a la palabra, por favor, una coma, de acuerdo, y por último, tenemos aquí, donde dice, hi, Andrés, this is my sister, muy bien, pues bien, vamos a regresarnos, aquí a la clase, para repasar, esa parte del this is, vamos a observarla, observen aquí, Tom, primero digo Tom, pongo una coma, después del nombre Tom, después, this is, Berta, y después, el punto, observen como usamos this, ok, estamos diciendo Tom, primeramente, usando el nombre de la persona Tom, y luego usamos this, para presentar, no digo he, he is my brother, no digo she is my sister, digo this, this is my sister, oh, this is Berta, this is my wife, this is my brother, ella es mi esposa, él es mi hermano, etc., y usamos this, para presentar, a las personas, ok, Tom, this is Berta, esa es la estructura, primero el nombre, después this, después el verbo to be is, y después, la persona que estamos presentando, y después, esto de Berta, is my classmate, pues no lo tenemos que decir, si voy a presentar, no más a mi esposa, quizás yo yo contigo, y te digo, Emilio, this is my wife, Emilio, ella es mi esposa, ya tú le dirías, le dirías esto, por ejemplo, hi, y ya dirías tú, I'm Emilio, si quisieras presentarte, y ya te diría mi esposa, hi Emilio, nice to meet you, hola Emilio, gusto en conocerte, nice to meet you too, el gusto es mío, entonces, la presentación es this, para presentar a alguien más, Tom, this is Berta, Tom, ella es Berta, Berta's my classmate, y luego después, hi, observen que después de un hi, ocupamos una coma, hi Bertha, aunque hablado no suene esa pausita, en la escritura tenemos que poner, hi Bertha, ok, y después, hi Tom, ahí vemos nuevamente el hi, coma, y después el nombre, y luego después, nice to meet you, y luego después del nombre, perdón, punto y aparte, hi Tom, punto y aparte, that's a period there, ahí hay un punto, y luego decimos, nice to meet you, gusto en conocerte, y terminé mi frase, otro punto, siempre que terminamos una frase, tenemos que poner, un punto final, y ya después empezamos con otra, y el inicio de la otra, debe de ser mayúscula, observen, como después, del punto y aparte, observen como usamos mayúsculas, verdad, también en el inicio, como por ejemplo, Tom, que es nombre propio, también, también vamos a aprender sobre eso, sobre proper nouns, y common nouns, vamos a aprender sobre nombres propios, y nombres comunes, verdad, entonces los nombres propios, llevan siempre mayúscula, como pueden ver aquí, de acuerdo, tenemos, cualquier nombre de persona, debe de ser escrito, con mayúscula, y después también de un punto, también usamos mayúsculas, ok, y luego aquí la pregunta, que estuvimos desarrollando, y aprendiendo, ¿estás de México? ¿estás de México? y ¿estás de Canadá? Ok, muy bien, y eso concluye, la conversación modelo, entonces, como ya saben, aquellos que tuvieron errores, no se desanimen, no se desanimen, de los errores, recuerden que de los errores, aprendemos, así que, antes de continuar, déjenme decirles, antes de continuar con la clase, me alegra informarte, que mi curso fluidez instantánea, mi curso de pronunciación fácil, y mi curso de ciudadanía americana, ya están disponibles, para acceder a ellos, puedes acceder a estos cursos, y otros más, convirtiéndote en estudiante VIP, por solo 83 centavos de dólar al día, como estudiante VIP, podrás descargar el material de estudio, las fichas didácticas, hacer ejercicios interactivos, y además, tendrás acceso, a los siguientes cursos, curso, desata tu fluidez, curso, inglés en 30 días, curso, pronunciación fácil, curso, desata tu inglés, curso, ahora se habla inglés, con más de 500 videolecciones, y a partir de hoy, a mi curso de ciudadanía americana, puedes mirar los detalles, en la descripción de este video, y en el primer comentario también, además, me gustaría recordarte, que mi curso de inglés, desde cero, en vivo y gratuito, se lleva a cabo, los días lunes y miércoles, a las 9 de la noche, hora México, en mi canal de YouTube, así que te invito, a suscribirte a mi canal, para que no te pierdas, los en vivos, también te recuerdo, que si te gustan mis clases, me puedes apoyar, dejando un like al video, y haciendo tus donativos, en el botón de gracias, en el botón de gracias del video, por tu apoyo, muchísimas gracias, ahora sí, continuemos con la clase, y estando aquí de regreso, muy bien, pues, al parecer, creo que ya era todo, es lo, lo que quedaba, a ver, entonces, una más, vamos a ver, si corregimos el error, dejen en los comentarios, y díganme, digan, hola Andrés, él es José, ¿cómo decimos eso? vamos a ver, si ya pudimos corregir, ese error, de acuerdo, aquí, ¿quién más había puesto aquí? ok, aquí, lo de muñequita, sí está bien, hi Andrés, está en mayúscula, no más que después del hi, la coma, después de Andrés, el punto y aparte, ¿verdad? y this is my sister, y al final, el punto, y aquí tenemos a Raúl, el adiódice, hello Andrés, this is my sister, muy bien, después de un hello, una coma, después de Andrés, el punto y aparte, y iniciamos this, con mayúscula, hello Andrés, this is my sister, ¿de acuerdo? a ver, ahora sí, pongan ese que les había mencionado, y para ver, y ya con eso concluimos, ¿verdad? hemos terminado, ya con la clase del día de hoy, y ya nos miraríamos, y la próxima semana, si Dios lo permite, el día lunes, pues bien, vamos a ver aquí los comentarios, aquí tenemos, Ana Díaz dice, hi Andrés, this is Océ, muy bien Ana, no más después de Andrés, faltó un punto, y la palabra this, con mayúscula, el inicio, porque era un punto y aparte, a ver, aquí tenemos a Lorena, hi Andrés, this is my sister, muy bien, aunque dije que José, pero sí está bien, no más, estuvo todo correcto, Lorena, no más al final de sister, te faltó ese punto final, y aquí tenemos a Patty, hi Andrés, this is my sister, muy bien Patty, no más también después de Andrés, necesitabas un punto, y la palabra this, iniciaba con mayúscula, Juan Venegas dice, hi Andrés, punto y aparte, this is José, muy bien, está muy bien Juan Venegas, no más, pues no hay que usar acentos, verdad, en inglés, pero sí está correcto todo, a ver Neila Salcedo dice, hi Andrés, this is José, ok Neila, pues después del hi, tenías que poner una coma, después de Andrés un punto, y después iniciar this, con mayúscula, muy bien, que más tenemos a Griselda, dice, hi Andrés, this is José, la estructura está bien, en ortografía, ortografía, pues ahora sí que ocupamos ese, después de ese hi, una coma, después de Andrés un punto y aparte, y luego this, iniciar con mayúscula, Gladys dice, hi Andrés, this is José, muy bien Gladys, nomás faltó el punto, después de Andrés, pero sí, está correcto, Araceli dice, hi Andrés, this is my sister, bueno Araceli, después de hi, we need a coma, and after Andrés, we need a period, and then, we need a capital letter in the word this, que te dije lo que he estado explicando, de que después de hi, una coma, y después de Andrés un punto, y después la palabra this, con mayúscula, ok Lizette, hi Andrés, this is José, ok Lizette, recuerden, después del hi, una coma, después del nombre, un punto, y luego después this, con mayúscula, y al final un punto, ok Emilio, hello Andrés, this is Joseph, ok, hello, está bien Emilio, está perfecto, hello, coma Andrés, punto, this is Joseph, nomás faltó el punto final, después de Joseph, ok, muñequita dice, hi Andrés, this is José, ok, muñequita está muy bien, ahí el nombre, pues no fue Andrés, verdad fue Andrés, pero está perfectamente, estructurado, nomás no hay que usar acentos, en los, en inglés, de acuerdo, ok, Bemi, dice, hi Andrés, this is my sister, bueno, ahí nos falló un poquito, vamos a ver, también hay que poner, recuerden, después de Andrés, un punto, y después empezar this, con mayúscula, y terminar nuestra frase, con un punto, aquí tenemos a Ramiro, hi Andrés, this is José, estuvo casi perfecto, Ramiro, solo te faltó una coma, después del hi, ok, Heidi, hi Andrés, this is José, excellent, nomás Heidi, te faltó después de José, te faltó el punto, el punto final, aquí Patty dice, hi Andrés, this is my daughter, ok, ahora si está todo bien, empezamos con un hi, una coma, Andrés, un punto, this, con mayúscula, y al final, otro punto, perfect Patty, bien hecho, Patricia Lazo dice, hi, hi Andrés, this is José, ok, Patricia Lazo, nomás te faltó poner un punto, después del nombre Andrés, Guadalupe Salmerón dice, José Andrés, this is, ah caray, bueno, ahí hubo un error, ok, el primero es hi, oh hello, verdad, hi, oh hello, y bueno, ahí hubo un error, Emilio tenemos, dice, thank you profesor, you're welcome, Patty dice, hi Andrés, this is Juan, ok, that is perfect, está perfecto Patty, a ver aquí, muñequita Hernández, perdón, me comí una letra, yeah, that's okay, you know, don't apologize, Lizette, auxiliadora también, aquí, tenemos a Bemi Rodríguez, hi Andrés, this is José, Bemi, that is perfect, esto salió perfecta, muy bien, ya estamos corrigiendo errores, y fíjense, cómo estamos corrigiendo, qué bonito, es que nosotros teníamos algo mal hecho, y ya estamos corrigiendo, desde que empezamos en la clase 1, que muchos dicen, no, es que esto está muy básico, algunas personas, verdad, pero se dan cuenta que aunque supuestamente es muy básico, aprendieron bastante, aprendieron, sobre todo cuando aprendieron sobre el artículo A y N, que descubrieron que la regla se basaba en sonido, y no en cómo se escriben las palabras, muchos quedaron sorprendidos, pues como pueden ver, no importa si tienes algo de nivel de inglés, puede que estés diciendo cosas mal, y nadie te está diciendo, entonces en este curso que estoy aperturando, recuerden que la idea es enseñarlos bien el idioma inglés, así que si tú estás diciendo cosas mal, ya sea de pronunciación, de fluidez, de lo que sea, porque aquí voy a enseñar reglas de todo, voy a enseñar todo, absolutamente todo, lo que normalmente no te enseñan en la universidad, verdad, que no te enseñan los profesores, conmigo vas a aprenderlo completamente todo, vamos a ver qué más tenemos por aquí, ok, aquí, a Bemi, creo que ya lo había dicho, está perfecto, hi Andrés, this is José, Emilio Rodríguez, blessings for all, blessings for you too, Emilio, bendiciones para ti también, ok, Lisset Díaz, thanks, ya se están despidiendo, thanks teacher, good night, you have a good night, Heidi, also, and tenemos a Nela, hi Andrés, this is José, yes Nela, that is correct, eso está muy bien, Ana Díaz, gracias profesor, buenas noches, pues buenas noches, y muchísimas gracias, gracias por acompañarme a esta lección, recuerda me puedes apoyar con, dejando tu like, verdad, aquí al video, quieres apoyar un poco más, bueno, pues comparte aparte mi video, quieres apoyarme todavía un poco más, puedes dejarme tu donativo, en el botoncito de gracias, ahí es donde está tu YouTube, hay una, hay un botón que tiene tres puntitos, lo presionas ahí, y ahí te aparece un botón que dice gracias, o sea que para la gente que quiera apoyar mi contenido, el tiempo que yo invierto para diseñar la clase, para ponértela, y explicarte de la manera más clara posible, puedes poner ahí la cantidad que tú deseas, si quisieras apoyarme con algún donativo, que por cierto, muchas gracias a aquellos, que en clases anteriores me han estado enviando su donativo, muchos dicen que es poquito enviar cinco dólares, un dólar, no importa la cantidad, es la intención, de que tú estás agradecido, y que quieres apoyar, eso es lo que realmente ha importado, y yo te agradezco mucho, y como siempre agradeciendo también a todos aquellos, que han cambiado de membresía gratuita, a membresía plata, y para todos aquellos que cambiaron de plata, a membresía oro, y así, muchísimas gracias por la confianza, estoy seguro que están disfrutando, de todo el material didáctico, y de todos los cursos, que ya están disponibles, en mi sitio web oficial, de profesororosco.com, y por cierto, en tus correos, te llegan los correos, con el nombre de Desata Tu Inglés, que ese es el lugar que yo uso, para la pasarela de pagos, entonces cuando recibes un correo, de Desata Tu Inglés, ese soy yo, de acuerdo, y por cierto, si no recibes mis publicaciones, posiblemente los correos, te están llegando a la bandeja de spam, porque hubo una persona, que me dijo, profesor, pues yo me inscribí en el gratuito, y no me llega nada, usted no envía nada, si lo envío, no más que, ya cuando hablamos con él, le dije, revisa tu bandeja de promociones, o de spam, porque a veces llegan ahí, bueno, pues estaba en su bandeja de promociones, como pueden ver, si no te llegan mis correos, si estás suscrito, al plan gratuito, y no te llegan mis correos, revisa tu bandeja de promociones, o tu bandeja de spam, porque posiblemente, ahí te están llegando, entonces tú pasa esos correos, a tu bandeja principal, para que le indigas, le indiques a tu proveedor de correos, que lo que te está llegando, no es spam, de acuerdo, que no es, pues de ese correo, que a la gente no le gusta, verdad, así que, pues muchísimas gracias, por acompañarme, aquí se despide Heidi, a quien más se despide, Ana Díaz, también muñequita, Araceli, Griselda, good night, good night, blessings for everyone, likewise, también para ti, gracias, igualmente, en Patricia, ok, thank you so much, for being with me tonight, and I hope to see you, next Monday, y all have a great weekend, yo espero que todos pasen buenas noches, espero volverlos a ver, el día lunes, para continuar con nuestro aprendizaje, que Dios les bendiga, y que pasen, un excelente fin de semana, see you next time, bye bye.